Like si crees ahora mismo que va a remontar el FC Barcelona Luego no vale que hagáis trampa, eh Tiene que ser justamente ahora Bueno, ya sabéis que todos los que me seguís Todos los que os suscribáis tanto en Youtube como en Twitch Aparecéis en pantalla Penalti Penalti, señores Hay penalti Hay penalti a favor del FC Barcelona Uh, le traba, le traba Le traba al pie Le traba al pie, papá Va Filipe, que raro que no tire Messi Buah Que bien lo chutó Que bien lo chutó, chicos Espectacular como lo chutó Ojo De locos Escúchame, escúchame 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 Escucha De locos El paradón que acaba de hacer Silesen Y luego al palo De locos De locos Penalti Penalti a favor del Sevilla ¡Lol! ¡Lol! A ver Hostia Penalti a favor del Sevilla, chicos Sí, le pisa Le pisa, le pisa, le pisa Es penalti, es penalti Es penalti El VAR dice que es penalti El VAR soy yo, eh Penalti Está revisándolo el VAR Pero yo creo que es penalti Para mí es penalti Es fuera de juego No jodas A ver ¡Uy! ¡Uy! Es fuera de juego Es fuera de juego Es fuera de juego No jodas No, 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 no Pita fuera O sea, pita penalti, eh No es fuera de juego Según el ARBI ¡Lo parasilesen! ¡Lo parasilesen! ¡Lo parasilesen, locos! El Betis está en semifinales, chicos 3 a 1 en la prórroga Acabó el Betis El gol lo marcó Coutinho De penalti ¡Vaya gol! Igual diría gol de Artur Y no es de Rakitic No sé si la toca Creo que no la toca, eh Sí, sí la toca Joder, la toca lo justo, loco Pues ahora mismo Estaríamos en la prórroga, ¿vale? Ahora mismo irían a la prórroga El Opifacuando en Cracks Tengo que subir Foot Draft En Cracks Gaming ¡Bro! Oye, ¿cómo estás viendo el partido? Gol del Barça Filip Coutinho, señores Todo el mundo ahora mismo Poniendo F Por el Sevilla 3 a 0 3 a 0 3 a 0, señores ¡Ostras! Hostia, espera que va el Barça otra vez Va Messi 4 a 0 4 a 0, señores 4 a 0 O sea, 4 a 0 103.000 subs Sí, Rama Muchas gracias a todos Los que os suscribisteis, tíos O sea 103.000 y el tercero No lo creo que sea coincidencia 4 a 0, locos, tío Madre mía Madre mía Y había Peña Que dudaba de que De que fuese a remontar el Barça, eh Vaya pasada, chaval No es Criff No es Ronaldo Nazario Es Cacho y su culo extraordinario Cacho y su culito No puede ser Era el hat-trick, eh Era el hat-trick de Coutinho, loco Se lo anularon, se lo anularon No soy Mikel, tampoco Lebron Pero te estoy comiendo todo el culón Escucha Vaya en la que acaba de fallar El André Silva este, loco Solo de cabeza Casi en el área pequeña Y la falla, loco Bueno, vaya pasada Vaya la que falla este tío Bienvenido, Jason Ojo Ojo Que golazo Que golazo del Sevilla, loco Que golazo del Sevilla, loco 4 a 1 Que golazo del Sevilla Que golazo del Sevilla, señores Golazo de Arana Ojo, Suárez Se la regala No puede ser 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 Lo que acaba de fallar el Barça, loco Mica, 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 mica Pase de la muerte de Suárez a Messi Messi se pone a esquivar jugadores Tira a portería vacía Y aparece uno del Sevilla Y lo corta Espectacular Espectacular, loco Un tira a uno Tira al portero Ah, no La saca el porte, tío La saca el porte, tío Vaya pasada, loco Mica, vaya ocasión Hostia Vaya paradón Vaya paradón Un saludo, Ignacio Un saludo, Frank Un saludo, Agustín El López, cierto que el Barça te buscó Pero el rechazaste Y por eso fue Boateng No os lo quería decir Pero yo rechacé Y por eso el Barça Fichó a Boateng Últimos 5 minutos, chicos De partido Vamos allá Ojo, eh Si marca el Sevilla Se cae el Camp Nou Ahora mismo Despeja el Barça Y hay contra Se va solo Se va solo Messi Hostia, como corre el Brian Este, ¿no? Messi contra Brian Uno para uno Abre, abre Gol del Barça, señores Tenemos Finishing 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 Luis Suárez Asistencia de Jordi Alba Balón cruzado Perfecto 5 a 1 5 a 3 En la eliminatoria El Barça estará en semifinales Ojo que va el Barça Ay, ay, ay Ay, ay, ay Puff Mira lo que te digo Esto te tengo que decir, loco Acaba de puto humillar A toda la defensa Yo cojo esto Y lo dejo aquí otra vez ¿Vale? Acaba de puto humillar A toda la defensa A toda la defensa Loco A toda la puta defensa Acaba de humillar Este pavo Espectacular 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 Acaba de humillar Acaba de humillar Gracias por ver el video